No se lo hacen conmigo pero no puedes manita en esto para que me estén que yo tengo el bizcocho Tú eres Geekoflow pero donde dejarte el flow Porque si es por la pinta que tengo la quinta no puedes delante mi ni montas un show Pero me toca a mi y creo que dejen mientras el beat Mucha barra nada dijiste dime que es lo que tu quieres decir Tu ta coa ropa na' que el íncee tiene ropa distinta Y yo al barazo tu así ta hablando de pinta Eso es así, mi hermano Gatti ya yo te metí A ti yo no te conozco pero a ti sí A ti yo te gané el estudio en JB Mi hermano de mierda que tú sabes que lo mato que estos raperos Porque son guanabil, luego dicen clasito Sigue matando a los raperos que en el canal de J Free En el canal de J Free, ¿dónde fue eso? Porque eso yo nunca lo vi, este sistema Al chamau, hablando de drop y con el flow se ve que no se ha cambiado Porque tú te ves un niño en Hamper Trapeando a ti con los rappers, viste como te matamos Encima de un bici, tenés que soltarte un posta de un trapper En el canal de J Free, mira que esta buena Que son de los rappers, el tipo me habla que yo sigo Un trapper, tú eres un muchacho, tú dos vas bien Usas Pamper, te digo porque es que tú no concuerdas Te digo porque no usas Pamper, lo que pasa Manito es que tú no usas Pamper porque tú eres la misma mierda Pero no concuerdes y tengo el anzuelo Pa' que lo muerda, estate tranquilo Soy duro, pues no lo dudo Tú eres bueno en Venezuela, pero yo soy del escudo Pero de verdad que hermano que tú puedes ganarme Que eso siempre lo dudo, solamente de verdad que tú eres bueno Pero te juro hermano que raperos no te soy más duro Hermano de verdad que ya yo estoy organizando Mi misma papu de ganar pa' que en mi futuro Y te lo juro mi hermano que voy pa' venirse a la caga No me to' los cuartos cuando tú me la maduro De verdad que se duro en el coro Por eso es que yo siempre lo imploro Yo sigo siendo la misma mierda que no concuerdes Y tú el mismo inodoro Así que mejor que esta te lo trajo Viste que lo que es que en esto lo majo La misma mierda, el mismo inodoro El mismo mojón y con el mismo bajo No me to' los cuartos cuando no pueden hacer lo que yo te soy mojo Ella es que lo que me dicen que esta buena pa' ti Mira como yo te despojo Oye que lo que ella es que estoy mojo jojo Porque yo soy el plomero La mierda yo la recojo Tu mierda tu la recoges Pero suelta el irrapido que el irse si lo coge Tu te aclaro pana mira que yo soy un gante Tu te hubieses dado más grande Pero yo te está puesto arrogante Yo no soy arrogante Mi hermano soy elegante Pa' matar raperos soy un gante Y ni para el estilo soy más importante Mi hermano de pana no soy un comediante Soy un raperos por eso que estoy un desante No te trajes, lo voy a matar Que no te trajes, papas, porque sigo pa'lante Que tú lo vas a matar por lo siento A este yo lo mató en el viento Que tú recoges la basura Tú no eres raperos, tú eres el ayuntamiento Pero que en este violento Por eso es que en esto lo enfrento Lo tengo como un pajarito Tirándole porque están volando Pólenlo el viento Mi rima sí se asegura Tú quieres hacerlo conmigo Que tengo la enfermedad y contigo te encura Déjame decirte Porque tú no me hablas de cultura Yo soy del ayuntamiento Dime te sientes basura Válgaro que tú estás diciendo Que tú estás haciendo Como que él se siente basura Si no lo estás recogiendo Vana tú estás viendo Vi lo que yo estoy diciendo Tú te sientes el balón en la mano de Durán Te lo estás metiendo Que para que esto no tienes nivel Realmente depende de que yo voy a matarte Y ahora yo te pongo a ver Ahora tú tienes que gastarte Y el pipí que yo tengo aquí lo tiene mordel Tú también eres una basura Mi hermano lo recogemos Y el pipí que yo tengo al lado de él Porque tú me mataste con grima Encima de una tarima Porque estos raperos siempre yo lo aplato Cuando yo me le subo encima Porque tú sabes que a ti ya te cambiamos el clima Que tú me mataste este enfermo Se llama Falterrima Se llama Falterrima Que tengo la tarima con la mina Tú quieres hacerlo conmigo No me entiendes subestima Mira que no miren esto Tú caminas por los minas No determina Mi mina de rima Mira que ya tengo lágrima Porque él no hace lo conmigo No puede manejar un poquito Y le estás te lastima Y no me espera que no te caes Del igual que el mato estáo mi pana Siempre te restripe La rima buena a mi pana Es el lince que la trae ¿De qué te sirve tanto flow Si al final no hay push gang? Lo que elimino Solamente tiene que en la casa y la rima Se quiere lanzar pero lo que elimino Mi hermano lo sigo de forma tan fino Yo mato a raperos Soy un asesino Ustedes los tengo solo inquilinos Mi hermano la rima Que lo quino a la rima Los mato a los dos Porque están viendo Minos No me matas a los dos mentiras Porque es que tú no te tiras A este yo lo mato Nada más de pensarlo Nada más cuando irme me mira Viste que lo que se me fue la rima Pero mentira Que tú no topas El intento para mí Cuando me tiras la rima No me lastimas Porque no topas Yo no topo En verdad no me lastimas Quieres hacerlo conmigo Mi flow te da grima Oye que es lo que ya suelta Mi rima Mi flow es como Dios Tú ni siquiera te lo imaginas No se lo imaginas Pero este seguro Y este no adivina Yo dije ahorita que yo Eres del escudo El lince vino agresivo Comiéndose un pollo crudo Ay hermano de pana Que tú eres lince Llega con una crisis Mi hermano En la selva soy el león Tú quieres la suerte Mi hermano Pero yo sé que tú Te crees difícil Pero te paco la cara Cuando yo canso en el cañón Más duele suerte el cañón Mierda lo que te opinas Un hormiga en el ring Intentando ganarle a John Cena Así que mejor quítate Que vengo con Donald Trump Tú quizás te seduro Y aquí perdiste el cinturón Hoy en mi rima viene Tengo la cuaresma En mi rima viene Sabe que ya no te enferma Porque tú eres John Cena No te lo imaginas Y encima en la tarima Yo vengo siendo Brocklestar Mira tú no eres rena Y tú no has hecho tanto De verdad que sí me plato Ingenio cuando canto Mira de verdad Mis pana que yo sí le encanto Dijo que viene en cuaresma Lo maten un viernes santo Yo no sé qué dijiste Y por qué se embulla tanto Yo no sé verdad Que el tronco es de rimar Como estoy rimando Solamente yo no mato Los hermanos Solamente todos los hermanos Siento que lo estoy acelerando Y todo El lo está acelerando Porque el man entra a capela Este que Brockley Night No llega ni a saltimarena Así que mejor quítate Que tu acapella Se apagó tu vela La correa Vi, te vi tu vela Es verdad que yo te tengo Las zozobras Quieren hacerlo conmigo Como quiera que no obra Tú lo quieres Eres un haitiano Haciendo mano de obra Claro manito Salto el veneno El que siempre cobra El veneno El que siempre cobra Intenta ganarme Pero tú nunca lo logras Las Venezuela Yo te aclaro Yo te doy Donde te duela Tú eres un traidor dominicano Y te fuiste con Venezuela Una porquería Ahí me molestan estos raperos De hoy en día Que se quieren batir Una de las calcomadillas Una cadena de oro Y la nevera vacía Una cadena vacía Mentira perdiste Cuando chocaste ¿A quiénes sabía? Porque el chamaquito Aquí vino con unos jeans Y te fuiste con Venezuela Va a pasar la misma crisis Oye que lo que es Que yo tengo La improvisación Quieren hacerlo conmigo Rapio por montón Esto no es por Venezuela Ni Dominicana Somos latinas Aquí todito Somos la misma nación Y siempre yo te apoyo Y lo digo de corazón Porque de verdad Te daré Para que no me llores Porque casi Cueres bueno Pero aquí habemos mejores Y mi dolor Se la pongo easy Hermano Si dices Que siempre Llego con los jeans Si se va Para Venezuela No vas a pasar la crisis Vas a rapear como yo Y se la van a poner difícil Se la pone difícil Porque viene con los ríos Él vino con su post Life duro Es de lo mío Pero el que se cruzó Va a salir pa'l tío Tu caco está como ese bote Porque casi mira Está vacío En mi la manito En él yo tengo la estrella Que te estrella Conquise ella Por favor no montes que ella Porque mis rimas son bellas No me hables de la quella El que tiene eso Eres tú Porque eres tú Que te embotella No puede ser Y que el que se embotella Pero si le doy duro No me pongas maker ella Porque de verdad Traje los lentes Que son visibles Puedes poner difícil Pero pa' mí no es imposible No es imposible Pero pa' ti Pa' tus amigos Ganarme son invencible Hermano de verdad Que es una misión imposible Cuando rimo en la tarima Dicen Dios Que es increíble Dios es increíble Dios es increíble Pero tu talento Está como Harry Potter Pues es invisible Así que mejor olvídate Que esto sea admisible Inténtame a mí Es como yo Yo me vuelvo imposible Tú te vuelves imposible Me necesitarás invisible Quiero que tú me dices Si joles es increíble Y tus rimas son terribles Que tú eres sensible Si te mando el caco Allá arriba Como un dirigible Por el caco Como un dirigible Hablarte y repetirte Siempre es imposible Porque de verdad Mi pana te tengo en el animo Creía que era perpadivo Lo siento Esto no es lo mismo De verdad Lo dice según Él no es perpadivo Él dice Más fácil aún Pero de verdad La cámara Si quieres ponle zoom Que sigo bateando rapero Y lo mando Y lo ponco en rum La ponen con rum Porque yo soy dirigible Esa cotorra que dijiste Para lo admisible No fue como jol Tampoco invisible Tus rimas eran muy buenas Se dañaron Ven, cambiale no fusible ¡Oh! 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 Que somos la película Y ustedes no velas ¡Oh! 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 No vela Tu estás claro, pana Y al final que tú verás Porque de verdad Que yo soy el artista Pues decir la novela Tú eres el villano Y yo el protagonista ¡Oh! Te dicen hermano Yo no me sorprendo Solamente yo los mato Que un ehgel flow Me entretengo ¡Oh! Ustedes no tienen nada Yo tengo un doble tiempo ¡Oh! Ustedes más demasiado lentos Solo una moto dos tiempos ¡Oh! Una moto dos tiempos Pero apenas Él se siente andrómena Vigo a destruirte TσO tu cadena ¡Oh! Así que mejor quítate quién eres del Lisey, que tú eres novelista y ni siquiera llega un anime. Oye, ¿qué es lo que es que yo soy más veloz y raperos? Quieres hacerlo conmigo en número, en fin, menos fenómeno, malo como nitrógeno. No es un doble tempo ni que se ponga sin correloz. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Lámalo mi padre, entonces tíalo! ¡Espérense un momento que son raperos de cuenta! ¡No te tengo tiempo que ustedes están fuera de tiempo! ¡El padre no deja de estar hablando mentira! ¡Que yo no sigo ni siquiera estoy diciendo lo que ustedes tiran! ¡Mi hermano, porque no mejor se apata y respira! ¿Lo seguimos matando o mejor se retira? ¡Mejor se retira el alquimista! ¡Soy el exorcista, blamorista! ¡Que ya mangamos todas las sofistas, dinamistas! ¡Mi hermanito, me partimos con las cistas! ¡Y pa' tu doble tiempo te paras toda la pista! ¡Oye! 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 Mira, compa, es que no hay ligas porque en double ligas Tú quieres hacerlo conmigo, tú te rindes y sigues con los Bieber Tú quieres que te firmen estos, compa, y se decide Porque es una hora para la pista, es que es la pista, es que me sigues ¡Oye! Tú está claro y te desvives, tú está claro que rapeando pana siempre te escribes ¡Oye! mira lo que tu rapeas ninguno lo viven y que es lo que tu estas hablando tu eres un doble y yo te imbibe tu eres el dice mi hermano dispara pero estas buscando que yo te brinde o que te zingue mi hermano en dos veces dos coge ventaja pero uno verso uno todito se rinde mentira se rinde porque eso no es nada que tu eres el clasico ese clasiquito se te va a quitar porque en esta puerta tu te va a morar yo no se que es lo que el dice si como quiera nos va a matar tu no vas a asesinar ni hacer nada tu no vas a cenar yo soy John Cena mi club viene y te almacena come como la maicena tu quieras hacerlo conmigo te mato como cangrena como cangrena y la maicena escuchate a ti mi pana no valdrá la pena porque el dice esta un perdido loco a tu vista lo ubica si nos vamos contra uno clasico no clasifica te voy a explicar el clasico que el clasiquito se me va a quitar papá eso que es mentira mejor deja de soñar y si quieres alcanzar talento tengo ponte a trabajar ponte a trabajar mentira y que te estoy matando que te esta pasando ya todo el mundo aqui me esta apoyando en sintonia te estamos desintonizando en ese sueño que tu vives con mi tora morirás soñando oye que lo que es que tengo el empeño quiero en esto yo no soy puestorriqueño como venezolano yo me empeño 3, 2, da mas falta el 1 para que despierta ese sueño 3, 2, 1 y tiempo jajajaja